Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Y nunca se me va a olvidar. Y creo que hasta Martin Scorsese, ¿no te dijo que le había gustado a Matt? Sí, así es. Gracias por tenerme aquí. Sí, él me dijo que le gustó. Es fan, me invitó a ser parte de un jurado, que él era el presidente del jurado. Entonces, obviamente fui. Y hablando de él, me pareció también muy interesante, curioso, que había visto el detrás de cámaras de otra de mis películas también. Y comentamos eso y bueno. Aparte de Ellie, ¿qué otras películas tienes, Samar? Ellie, Los Bastardos, Sangre, que es mi primera película. Y ahora estoy aquí promocionando, hablando de La Región Salvaje, que esa va a salir el 2 de febrero. ¿Y de qué va La Región Salvaje? Pues es de, me gusta pensar en la liberación de una mujer ante la opresión que vive en su entorno, en su familia. Está casado con un hombre que la está engañando con su hermano, o sea, el hombre está engañado con su cuñado. Sí. Y es una, y también ahí hay una criatura que tiene sexo con ellos. O sea, es algo fantástico. O sea, una criatura quieres decir... Un monstruo. Un monstruo, sí. Es una película de, es mi primera película de género más. Y sí, y también lleva, bueno, se estrenó en Venecia, en el especial de Venecia, en la competencia. Ganó el León de Plata. Muy bien. O sea, que hicieron como en las Olimpiadas del Toro y tú hicieron, o sea, llevaron oro y plata. Pues él el dos mil diecisiete, y yo el dos mil dieciséis. Ah, ok, 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 ok. Pero sí, esa continuidad habla muy bien, yo creo, de todos, ¿no? Oye, ¿y quiénes actúan en la película? Pues es, Ruth Ramos es la principal, Jesús Mesa es el esposo, Simón Bucio también es una de las principales. No son famosos, son sus primeras... ¿Pero son actores? Tres de ellos, sí. Es que, fíjate que la comunidad, yo, bueno, trabajamos en este mundo de la farándula, y hay varios actores, este, mexicanos que tienen mucho enojo de que ciertos directores utilizan a gente que no pasó por la escuela, para sus películas, y dicen, bueno, pues entonces, ¿ahora qué hacemos? O sea, es decir, se sienten que los han desplazado. No, bueno, yo no, yo como cineasta no fui a la escuela, ¿no? Y hago mis películas, aprendí como pude. O sea, parte de lo que a mí me molesta un poco es de que las escuelas a las que muchos de estos actores han ido, los están entrenando para telenovela y teatro. Es verdad, es verdad. Yo creo que hay, y eso es lo que a mí me ha molestado a veces, pero yo realmente hago casting a todo mundo. Yo veo a actores que ya hemos visto en televisión y cine, pero también me abro a ver gente en la calle, y me inspiro de todo el mundo. Y tienes todo el derecho, porque al final de cuentas, pues tú buscas tus recursos para levantar tu proyecto. Hay una nota tuya en Reforma hoy que dice, que no crees que en México surja el movimiento Me Too. No, no creo que, no, siempre los... Te tienes que mirar. Está raro como lo dice ahí. No, más bien, yo digo que estamos lejos de llegar a algo así aún. Sí. Sí. Era una cosa no como en contra, para nada, era más bien al contrario. No, yo sé que tú no estás diciendo eso. Yo no soy ese tipo de periodistuchos que, terciversa, no, 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 perdón, si me cuesto aparte, no, no. Yo estoy de acuerdo contigo, Amat, además. Sí. Porque aquí hay más miedo, hay más desinformación, el poder controla mejor las televisoras, y son más analfabetas las de aquí que las de allá. Oye, hablando de... Sí. Perdón. Hablando de influencias, esta película te inspiraste en dos notas rojas, ¿no? Que tienen unas historias horribles y que hablan precisamente acerca de machismo. No, una era una nota roja, la otra era, bueno, era de la, me sale en proceso, entonces tal vez también semi, pero una de ellas sí, lo que sucedió no es nota roja, lo que sucedió es muy triste, una situación desagradable de un hombre que fue asesinado, ahogado por su preferencia sexual, y en la, en el periódico este, en la, bueno, en la publicación, en la portada decía, ahogan a Jotito, así grandote, y se burlaba. Yo vi adentro, y bueno, leí, abrí, a ver, leí un poco el artículo, y decía que, que era un hombre que trabajaba en el hospital, ayudando a gente toda su vida, lo asesinan ahí por su, por su preferencia y sexual, y luego lo humillan, ¿no? Y nada, como que es, como eso entró a la sociedad, como eso ocupó en la sociedad, fue algo que me impresionó, y eso no está en la película, en la región salvaje, pero el espíritu de eso sí, de ahí viene algo. Y la otra es una chica que viola, ¿no? Sí, que tratan de violar, le llamaron, eso le llamaron el caso Lucero, que también es local, de ahí de donde soy, de donde vivo, en Guanajuato, ella, bueno, le dieron, un conocido, le ofreció un aventón a su casa, después de trabajar en la noche, y en vez de llevarla a su casa, se la llevó al bosque, a donde filmé la película, eso es coincidencia nada más, pero se la llevó al bosque, y trató de agredirla sexualmente, ella se defendió, lucharon muy fuerte, quedaron los dos muy golpeados, la policía se los lleva al hospital, logró ella defenderse y no logró su objetivo, pero los ponen, por ejemplo, en el mismo cuarto de hospital, eso es lo primero que pasa. ¿Qué cosas? Sí, o sea, ese tipo de... Y que ella, y además decían que ella lo estuvo provocando, ¿no? Sí, bueno, y luego ya van a la juez del caso, que era una mujer, dice, le echa la culpa a ella por haber sido con un hombre sola en un coche, ¿no? Oye, Jun, y una, una, bueno, es una coincidencia, hay una secuencia en Three Billboards Outside Even Missouri que pasa lo mismo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Ves? ¿Ya la viste? Sí, la vi, pero no recuerdo eso. ¿Pasa eso? ¿Te acuerdas el chico que permite que esta mujer ponga sus billboards, el dueño de la empresa? Sí, claro. Acaba en la, en el, en el cuarto de hospital con el policía que lo agrede. Ah, sí, sí, ya, ya, es lo que te refieres, claro, sí, es muy bueno. Con el agresor. Con el agresor. Sí, pero ahí termina bien, le da jugo de naranja y todo, ¿no? Sí, 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 no. Acá la familia del, del acosador no le dio jugo de naranja. La agredieron un poco más ya en, ya ahí al lado, ¿no? No le, no la tocaron yo creo, pero sí fue muy incómodo, imagínate, te ponen el cuarto con el que te trató de. De violar. Pero, pero, estamos hablando de una mujer que no se dejó. Exactamente. Y Eli, Eli es la historia de un hombre que no se deja. Exacto. Y eso, eso, eso es lo que más me gustó de la película. Y la región salvaje es de una mujer que no se deja. También, sí, sí. Porque, porque, es, 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 es como, Eli es como atravesar el infierno, pero, al final, sí sales del infierno y la recompensa es muy grande para el espectador. Es así de, salí, o sea, yo salí de, de Eli así de, ¡yeah! No, pero, pero te daña ver Eli, ¿eh? A mí me dañó ver Eli. Sí, sí, sí. O sea, no es, no es, no es, no es, a mí los bastardos me gustaron. No es, ponte Eli, no es, ponte Eli para relajarte. Yo cuando vi, no, cuando vi, a ver, cuando yo vi Eli pensé que era la biografía no autorizada de Eli Guerra, ¿no? Y entonces dije, va a estar padre porque va a contar como ella en Guadalajara, se la pasaba coqueteando y cantaba y se cortó el pelo y se estatuó. No, no, cuando vi la película Eli, me aterré, me gustó lo dije, no sé si porque, luego, cuando digo algo malo, les llega rápidamente la noticia. Eli me gustó y lo dijimos en. Sí, no, yo recuerdo haber venido a visitarlos, creo, con Eli. ¿Ya ves a Matt? Es posible que sí. A Matt te duele. Bueno, entonces, pero a Matt que es tan tranquilo, hace películas muy violentas y potentes. A mí fue lo primero que me impresionó, la primera vez que lo vi, después de haber visto la película, estabas en Cannes. Con una camisa de lino Con una camisa de lino Muy bonita, por cierto Y yo, mira, qué bonita camisa Tiene ese muchacho Tienes cara de buena gente Pues sí soy, soy muy buena gente Trato todos como me gustaría que me trataran a mí Estoy en contra Completamente de la violencia Pero nadie se imaginaría Que haces esas películas Y que tienes esa vibra tan padre, Amat La verdad, porque Diriges, eres un tirano en el set No, no, según yo no De hecho, bueno, esto, no sé si debo estar orgulloso De eso, pero en mis primeras películas La segunda película que hice Fue Los Bastardos, nos fuimos a Los Ángeles Y ahí fue una mezcla de equipo Gringo y equipo mexicano Fue algo interesante Y los que no me conocían No entendían que yo era el director, ni siquiera Oye, pero a ver, te cuento algo Por mí mejor, contarle que salga como quiero Pero hay gente que se pasa de Con los directores, actores O gente de producción ¿Qué pasa cuando te necesitas convertir en un dictador? ¿Te convieres en un dictador? Es difícil para mí, pero a veces sí es necesario Como dices Mira, Mauricio Valle Que es compañero mío, amigo Muy querido, que también es director No tiene sea la delicia que es trabajar con él En Farándula 40 Pero un día hizo un comercial Para mí, de la obra Un corazón normal Y se convirtió en Mussolini Nos traía a Hernán Mendoza A todos Dije, bueno, sí, claro, es director Tiene la autoridad Para dirigir Y hay un momento en el cual Se transforma Yo me imagino que tú cuando diriges A lo mejor Pues no eres así tan adorado Como ahorita No, yo creo que sí Pero cuando llego a mi casa Después del día de rodaje Que me fue tal vez medio intenso Le pegas a tu esposa No a mi esposa Ay, si no Es broma He hecho cosas Tal vez rompo una ventana ¿En serio? Sí Sí, de repente me pongo un poco violento Oye Tengo que Amad Pero eso qué Eso es mi vida Es tu ventana Mira, se puso rojo Oye, yo quiero proponerte Yo también de rato ventanas En mi casa hay cosas Y no es así No le estás pegando a nadie Mejor, mejor Amad Pegarle a la almohada Yo quiero hacer una petición A nombre de nuestro público Ya que tú en verdad Eres de los que En México hay una industria cinematográfica De miércoles Hay una cantidad de gente Que está trabajando Y que no tienen talento Que chupan del erario Es decir Que yo los odio con toda mi alma Ver la entrega del Ariel Lo hago para dos cosas Para poder vomitar después Al día siguiente De lo que vi ahí Y para decir Después llorando con mi almohada Pobre México Bueno Pero tú que eres un buen cineasta Me cae muy bien eso que acabas de decir Estoy muy de acuerdo ¿Verdad? ¿No te gustaría hacer la vida de Fausto? Ándale, por favor Oiga, ya para cerrar la entrevista Porque el tiempo nos come La región salvaje es Es entonces Cuando dijiste de género Es terror Es ciencia ficción ¿Dónde? Tiene esos elementos Y no es 100% género Porque aún se mantiene Mi visión personal Y mi interés por la situación Social en México Y la Pero siempre a través De un ángulo amoroso O sea Sobre el amor Sobre los sentimientos Personales Pero mantienes tu estilo realista ¿No? Si lo mantienes Sí, y ese fue el reto Ese estilo Y esa mirada realista Combinado con Con este elemento fantástico Fue el reto Y no fue fácil esa parte Pero lo hicimos A través de muchos elementos El guión La edición El sonido La música Es la primera película En donde uso música Compuesta Hay una banda sonora Que está disponible En plataformas digitales Es cierto Ponías Ponías música Como de los Pasteles verdes Los pasteles verdes Esclavo y amo Muy buena Gran canción Sí Entonces La región salvaje Ganadora De León de Plata Dos mil dieciséis De Amat Escalante Se estrena El dos de febrero Exactamente Dos de febrero Amat Muchísimas gracias Por haber estado En Dispara Margot Dispara A ustedes Muchas gracias Y felicidades por el programa Me gusta mucho Muchas gracias Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Amat Escalante MBS Radio